Les comento, bueno, yo soy Alberto Noy, soy director ejecutivo de la Fundación de Tucumán y venimos desde la fundación trabajando ya hace bastante tiempo en un objetivo más amplio que es contribuir al desarrollo de Tucumán y de la región, ese fue el que se fundó la fundación prácticamente. Lo que sucede es que lo hemos ido ayornando algunos ejes estratégicos y desde hace ya poco más de tres años que venimos trabajando sobre tres fundamentales que son el tema de uno histórico que es la formación de capital humano que caracterizó la fundación en los últimos prácticamente 20 años, el primer máster en negocio que se arma en el norte lo arma la fundación junto con la Universidad Católica de Valparaíso de Chile, soy uno de los egresados de ese máster y venimos dando capacitación y formación orientada principalmente al tema de apoyar al desarrollo y a la formación de gente que forma parte de las empresas. Agregamos hace tres años el tema del apoyo a emprendedores y pymes y en particularmente el tema del eje estratégico de instalar la innovación porque entendemos que sin innovación hoy no se puede trabajar en el tema del desarrollo. Cuando empezamos a trabajar con este tema de innovación, como también sobre los otros porque estamos convencidos de que en este tiempo es fundamental este trabajo en forma asociativa entre organizaciones y empresas. Se nos ocurrió convocar a Marcelo, que tengo la suerte de que sea mi amigo y con el que venimos compartiendo ya desde hace bastantes años de experiencia a nivel de lo que es trabajo en empresas. Así que Marcelo es el presidente de Evoltis, que es una empresa que está en Córdoba y que como dicen las empresas se parecen a sus dueños. Y Marcelo es una persona que permanentemente viene trabajando en esto del tema de innovación y de generación de nuevos negocios desde que los conozco. Tiene esa característica y ya hace más de 15 años que los conozco. Dentro de lo que es Evoltis hay una empresa que se llama Innovis que vienen trabajando sobre el tema de innovación con empresas no solo de Córdoba sino también de otras provincias e incluso de Latinoamérica y con potenciando fuertemente el tema de lo asociativo con organizaciones como el Club de la Innovación de Córdoba o alguna de las cosas que comentaba Marcelo recién en el diálogo con Eliana. Entonces, nosotros lo que queremos, lo que buscamos es no solo hablar de innovación sino que buscamos que la innovación sea algo concreto en lo cual trabajen las empresas y ayude a transformar a las empresas y a partir de las empresas transformar la realidad. Entonces, por eso es que trabajamos con este tema, con Evoltis y en particular con Innovis dentro de lo que es Evoltis porque son los que nos están ayudando a llevarlo de una manera concreta a las organizaciones porque, quiero hablar de esta manera más amplia, porque en este proceso de instalar la innovación como bien decía Marcelo al comienzo, para lo que se fueron sumando tenemos que es fundamental este triángulo entre empresas, universidad y gobierno para transformar la realidad y lo que hemos ido descubriendo también nosotros como fundación en los viajes que hemos organizado para empresarios a Silicon Valley y a Nueva York donde vemos que ahí fluye de alguna manera esta asociación o este trabajo conjunto y hace que en definitiva sea fuertemente innovadora este tipo de lugares particularmente. Entonces, lo que vamos a presentar Marcelo hoy que es un índice de la medición de la cultura de la innovación en Argentina es algo de lo que ya vienen trabajando, nosotros hicimos un trabajo ya hace dos años donde participaron la Universidad Tecnológica, ARCOR, GASNOR, el grupo LUCI y hoy lo que queremos es ampliarlo para poder, en definitiva, que cada vez sean más las empresas y las organizaciones que estén trabajando de una manera fuertemente práctica sobre el tema de la innovación. Así que no le quito más tiempo a Marcelo, a Marcelo lo va a acompañar Andy, que es la gerenta de Innovis en esta presentación y la idea es básicamente un tema de que ellos hacen la presentación y después se abre para preguntas o consultas que puedan tener ustedes, los participantes. Así que muchas gracias, bienvenido Marcelo y Andy en particular. Gracias Alberto, un gusto compartir este espacio con todos, muchas gracias. Muchas gracias Alberto y saludar nuevamente a todos, muchas gracias por estar y decirles que estamos orgullosos de poder acompañar a la Fundación del Tucumán desde hace ya algunos años, como decía Alberto, para trabajar y para impulsar junto con la Fundación del Tucumán este concepto de la innovación, no solamente divulgando la innovación, sino también haciendo la práctica, que eso es hoy lo que nos lleva a la excelencia de las cosas, a practicarlas en forma permanente para poder llegar a ser excelentes en lo que hacemos. Hemos compartido viajes a Nueva York y hemos compartido distintas actividades, con lo cual para nosotros es un placer también formar parte de la Fundación del Tucumán promoviendo la innovación. Este espacio tiene como el objetivo de poder compartir con ustedes algunas experiencias que nosotros venimos teniendo desde el año 2016, si bien la empresa Evoltis, nuestra empresa hace 23 años que está en el mercado, desde el año 2016 nosotros lanzamos un spin-off de Evoltis que es Innovis, que se dedica a promover la cultura e innovación en las empresas, en las organizaciones, y desde ese año estamos midiendo el índice de cultura e innovación, primero en Córdoba y hoy ya a nivel nacional. Entonces el objetivo del espacio es compartir algunas experiencias que tenemos y por las cuales hemos transitado, a vida cuenta de que hoy estamos viviendo lo que en términos de aprendizaje es el aprendizaje 3.0, este aprendizaje basado en el compartir los conocimientos y compartir las experiencias para poder expandirlos. Y esto tiene que ver también con vivir nuestro propósito, que el propósito nuestro es inspirar a las personas y a las organizaciones para su superación. Con lo cual el objetivo es en estos próximos 30 minutos, 35 minutos, presentarles algunos conceptos, algunos casos, pero también adentrarnos en el diálogo para poder contestar todas las preguntas que sean pertinentes al alcance nuestro. Yo voy a compartir pantalla de forma tal de hacer la presentación que hemos dispuesto para esta tarde. ¿Ustedes ven bien la pantalla? ¿Y me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto, bárbaro. Bárbaro. Y esto es un diálogo, con lo cual Andy y yo vamos a estar presentes compartiendo esta presentación, pero digo, a medida que vayan surgiendo cuestiones o que quieran agregar algo, bienvenido sea. Lo primero, fíjense, es este tema, ¿no? El desafío de la innovación sostenible. Y acá hemos dos palabras en las cuales nos queremos referir. Primero, que hoy innovar es un desafío. Y el desafío tiene que ver con poder, como la innovación, dar respuestas a cosas concretas que las organizaciones hoy estén necesitando. Y esto que voy a decir ahora, lo voy a repetir por allí a lo largo de la presentación, pero cuando hablamos del desafío, para bajarlo a tierra concretamente, es tratar de contestarnos cuatro preguntas. La primera pregunta tiene que ver con qué problema tenemos y queremos solucionar. La segunda pregunta tiene que ver con qué proceso nosotros queremos mejorar. La tercera pregunta tiene que ver con qué oportunidades queremos aprovechar. Y la cuarta tiene que ver con qué riesgos queremos evitar. Allí donde el desafío empieza a tener una corporalidad concreta para no dejarlo en el aire, ¿no? Para no dejarlo, para que no haya una brecha entre lo conceptual y lo concreto, entre lo teórico y lo concreto, sino que podamos hacer corpóreo, vivo el desafío para podernos enfocar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que la innovación no sea un paracetamol, un ibupirac de una práctica concreta, ni, digamos, de quedarnos en las mieles de lo lindo que suena, ¿no? Los conceptos y la teoría, y quedarnos solamente en la divulgación. Nosotros divulgamos, pero somos hacedores de la innovación. Por eso, la sostenibilidad del proceso de innovación es clave para nosotros, ¿no? Entonces digo, por un lado, lo concreto de abrazar desafíos terrenales, y por otro lado, evitar que sean efímeros, sino que por el contrario, sean sostenibles en el tiempo. Dicho esto, hoy nosotros estamos transitando, fíjense, un entorno que este entorno tiene que ver con un entorno donde recién hablamos de la triple hélice, porque yo creo que hay una triple hélice también en el entorno del cual nosotros estamos viviendo, en los desafíos que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos viviendo, en definitiva, un cambio de época que representa grandes desafíos. Primer desafío concreto, la cuarta revolución industrial. Hoy por hoy, esta cuarta revolución industrial, que es la convergencia de tecnologías exponenciales que funcionan en el mundo físico, en el mundo biológico, y en el mundo digital, ¿no? Donde se caracteriza por la vertiginosidad, se caracteriza por la velocidad del cambio, ¿no? Y cómo esos cambios tienen patrones de conducta en las personas diferentes. Entonces digo, primero, el desafío de la cuarta revolución industrial. Segundo, el desafío del COVID. Que hoy por hoy, fíjense cómo esta realidad impensada que nos toca transitar, implica como varias cosas. Lo primero, es que ese cambio se aceleró, luego se han reconfigurado ciertos patrones de conducta, ¿no? Y cómo de repente esto que queríamos hacer en tres años, lo tuvimos que hacer en tres meses, ¿no? Entonces, cómo de repente esta aceleración del cambio. Pero también hay una tercera, hay un tercer desafío que creo que tiene que ver con las aspiraciones que cada empresa tiene. Porque creo que, como decía Alberto, hoy afrontar los desafíos que nosotros tenemos, ya sea por la cuarta revolución industrial, ya sea por el COVID, ¿no? No nos va a encontrar mirando el partido desde la tribuna, sino jugando el partido, metiéndonos dentro de la cancha y siendo proactivos en ese sentido. Por eso yo creo que estos tres desafíos conviven, y vaya si no, hacen que este entorno desafiante por tres tenga estas características de contexto, que es lo que queremos compartir. Primero, el mundo VICA, ¿no? Habrán escuchado el acrónimo VICA, nosotros le agregamos una H, porque además de ser volátil, incierto, complejo y ambiguo, estamos en una idea de hiperconexión. Luego, cambios exponenciales que estamos viviendo, y luego un concepto nuevo que apareció durante la pandemia, que es el concepto del low-touch economy. Para adentrarnos en cada uno, fíjense, hoy por hoy, el mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, no la volatilidad que implica inestabilidad, o la incertidumbre que implica esta falta de predictibilidad de las cosas que nosotros tenemos, o la complejidad, donde hoy tenemos múltiples opciones a la hora de tomar decisiones, o la ambigüedad que representa esta coexistencia de dualidades, esto que estamos viviendo nosotros, lo virtual, lo físico, lo digital, lo real, estas coexistencias de dualidades donde de repente son falsos dilemas, y por otro lado la hiperconexión, que representa tener hoy múltiples pantallas, estar presentes en múltiples espacios. Entonces hay el desafío para poder afrontar este contexto del mundo VICA, no quedarnos en la caracterización solamente, sino ver qué comportamientos nosotros podemos tener para afrontar ese mundo VICA. Y es allí donde la propuesta es que a la volatilidad nosotros la afrontemos con el comportamiento del propósito. Tener un propósito claro. Como dicen los japoneses, los japoneses dicen dentro de sus estructuras, dicen que a la hora de tomar decisiones, que prevalezcan los propósitos de largo plazo, a las inmediateces del corto plazo. Que prevalezcan los propósitos de largo plazo, aún a expensas de las situaciones de corto. Entonces digo, esa volatilidad caracterizada por la inestabilidad, en tanto y en cuanto nosotros tengamos un norte con un propósito definido, nos va a ayudar ciertamente a transitarla. A la incertidumbre. Este concepto de la falta de predictibilidad de las cosas, aceptarla. No estamos preparados y no nos han preparado para gestionar la incertidumbre. Como seres humanos nosotros claramente queremos saber hacia dónde nos estamos dando. Cada paso que nosotros damos queremos que sea sobre territorio firme. Pues bien, hoy aceptar la incertidumbre es la primera mejor forma de poderla transitar. Adentrarnos a este espacio de oscuridad, donde de repente se produce el claro. Pero digo, tener el coraje de adentrarnos a esos espacios de incertidumbre aceptándolos. La complejidad, esto que tiene que ver con la multiplicidad de opciones que nosotros tenemos, tratar de dividirla en partes lo más simples posibles. Ya Leonardo da Vinci dijo que la máxima sofisticación es la simplicidad. Entonces digo, en ese sentido, tratar de dividir en tantas partes posibles es una cuestión compleja. Y ahí recurrir a algunas técnicas que ya vamos a compartir más adelante. Como por ejemplo, la técnica de los cinco por qué. Cuando tenemos algo complejo, preguntarnos por qué. Vamos a obtener respuesta y preguntarnos por qué. Y así sucesivamente a tener distintas partes y llegar a la causa raíz de lo que nosotros queremos emprender. La ambigüedad, que tiene que ver con la coexistencia de dualidades, ser ágiles en la toma de decisiones. Y la agilidad que tenga que ver no solamente con la velocidad, sino también con la dirección y con la flexibilidad de tomar esas decisiones en forma ágiles. Y la hiperconexión, saber dónde estar, en qué momento, en forma prioritaria. De forma tal de no tratar de estar permanentemente en todos lados, sino priorizar cuáles son aquellos canales de contactación que nosotros queremos para poder gestionar nuestro día a día. En otras palabras, el mundo vica, con H al último, afrontarlo con un comportamiento pasa, digamos, para ir jugando y reemplazando acrónimo de caracterización por acrónimo de conducta. Esto, por un lado, como primera característica del contexto. Por otro lado, la segunda característica que tiene que ver con la low-touch economy. La low-touch economy ha sido un concepto nuevo que se ha generado en la pandemia. Hay una consultora de Bélgica que se llama Board of Innovation, Cuerpo de Innovación, que es una consultora de Amberes, donde caracterizó el contexto con este tema, que tiene que ver con cómo, de repente, podemos generar, a partir de interacciones de bajo contacto, porque estamos bajo contacto, digo, por una cuestión tecnológica, pero sí de alta conexión. Es la economía del bajo contacto. Pero lograr cómo, a partir de esta virtualidad, o más que la virtualidad, la realidad de la nueva conexión, más que virtual, porque seguimos siendo seres humanos detrás de las cámaras, la nueva realidad de la conexión, hacerlo con una alta conexión, a pesar de que estamos distantes. Que la distancia física no signifique distancia emocional, sino que, por el contrario, signifique conexión emocional. Entonces, fíjense que en este sentido hay tres características de la Low-Touch Economy. En primer lugar, este bajo contacto, que tiene que ver con la digitalización de las conexiones que nosotros tenemos. En segundo lugar, que implica un cambio en el modelo de negocio. Hoy, y recordaba con Alberto anteriormente, el primer workshop de innovación que dimos fue presencial, hace ya dos, tres años atrás. Entonces, digo, cómo de repente hoy estamos conectados, pretendiendo tener una alta conexión con la digitalización que nos permite la tecnología. Esto va cambiando el modelo de negocio. Y por otro lado, reconocer que hay un nuevo, nuevo consumidor. Y que en este sentido, el gran desafío es lograr cómo es la nueva experiencia del cliente. Si nosotros definimos la experiencia del cliente como la percepción que tiene nuestro cliente a partir de la interacción con nuestra marca, cómo de repente ese viaje del cliente se ha modificado. La nueva realidad virtual, digital, ha hecho que el consumidor sea distinto. Sea un consumidor más amigo de la tecnología, sea un consumidor muchísimo más informado, sea un consumidor que requiera la necesidad del proceso de postventa, que compra por referencias, etc. Entonces, este concepto de la low-touch economy hace que este perfil del nuevo consumidor se reconfigure a partir de nuevos patrones de conducta. Este concepto de la low-touch economy. Si ustedes quieren googlear luego, ustedes pongan low-touch economy y va a aparecer esta consultora de Amberes, Board of Innovation, que tiene ahí muchísima información para complementar lo que estamos compartiendo. Y por último, este contexto de cambios exponenciales. Fíjense que estos desafíos representan cambios exponenciales que se presentan masivos, cualitativos y sistémicos. Cuando damos 30 pasos nosotros de un metro, avanzamos 30 metros. Pero cuando damos 30 pasos exponenciales, damos 13 vueltas alrededor de la Tierra. Con lo cual, lo que digo es, vaya, si no es impactante, digo, el cambio exponencial que estamos viviendo. Y en este sentido, si nosotros medimos el cambio en el eje de las ordenadas, si medimos el tiempo en el eje de las abscisas, ahí fíjense cómo de repente tenemos un cambio que es lineal y un cambio que es exponencial. Y ahí fíjense, cada vez que nosotros hablamos de cambios exponenciales, en términos de ranking, lo primero que se sitúa es la tecnología, la incorporación de tecnologías exponenciales. Luego, las personas acompañamos esos cambios exponenciales. Luego, las organizaciones y muy quedado atrás, casi linealmente, las políticas públicas. Por eso, yo la veía recién a Eliana con el instituto. O la veía Nora, de repente, con la universidad. Cómo de repente, hoy, la incorporación de la academia, el sector público y el sector privado es esa verdadera hélice que hace que la velocidad del cambio sea realmente exponencial y que no solamente sea lineal. Entonces, ahí la pregunta que hacemos, ¿cuál es? Esta realidad la afrontamos con cambios lineales, con cambios incrementales o con cambios exponenciales, y a partir de allí ver el mindset que nosotros tenemos. Si hoy nuestro pensamiento es un pensamiento lógico, lineal, secuencial, predictivo, o bien es un pensamiento creativo, lateral, asociativo, disruptivo. Nosotros estamos acostumbrados a incorporar tecnologías exponenciales. Ahora, estamos acostumbrados a que nuestras organizaciones sean exponenciales. Estamos acostumbrados a que nuestros modelos mentales sean exponenciales. Por eso, ahí en este sentido, así como nos gusta hablar de organizaciones exponenciales con determinadas características, nos gusta hablar del modelo mental exponencial. Que ese modelo mental caracterizado por el mindset, ¿no? Migrar del mindset al mind flex. De forma tal de que en estos cambios, justamente, donde lo permanente es el cambio y con esta característica que compartimos recién, ¿no? Que son masivos, cualitativos y sistémicos y permanentes, ¿no? En lugar de setear, flexibilizar el modelo mental, ¿cierto? Para poder ayornarnos al cambio. Entonces, a partir de allí, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que nosotros podemos dar frente a esto? Y ahí aparece una respuesta que es la natural que es innovando, que es la innovación, ¿no? Entonces, a partir de allí, ver cómo se va deconstruyendo este concepto de la innovación y cómo podemos instalar la innovación igual a transformación, igual a evolución, igual a cambio, ¿no? cómo lo podemos instalar en nuestras empresas. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Me escuchan bien? ¿Querría chequear? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Pulgar arriba? Buenísimo. Genial, bárbaro. Bueno, entonces, fíjense que a partir de allí, ¿no? Lo que nosotros, en este sentido, consideramos que es un engranaje virtuoso, ¿no? Marcelo, perdón la interrupción, me parece que hay alguien que levantó la mano, porque me señala el sistema que alguien levantó la mano. No, no lo estoy viendo, entonces, no veo quién es, con gusto. Me pareció ver, a ver, la persona levantó la mano, tal vez, mejor abra el micrófono para hacer su pregunta. Bueno, mejor levantó la mano para decir que estaba todo ok. ¿No? Bueno. Yo levanté para decir todo ok, perdón. Ah, buenísimo. Genial, bueno, bárbaro, muchas gracias, de primera. Bien, entonces, decía que este engranaje virtuoso, este círculo virtuoso que te se da entre el liderazgo, ¿no? La estrategia y la innovación. ¿Cómo de repente el liderazgo tiene un rol fundamental? Donde el liderazgo se compromete, donde el liderazgo es guía para poder implementar la innovación. ¿No? Y en este sentido, la pregunta, ¿ustedes creen que si el alto liderazgo de las empresas no está involucrado, ¿es posible la innovación? ¿No? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible la innovación si el liderazgo, el alto liderazgo de las empresas no esté involucrado? Se necesita el compromiso de todos. Totalmente, ¿no es cierto? Gracias, Fedora. Se necesita el compromiso de todos, empezando por el compromiso de la alta dirección, ¿no es cierto? Por eso, digo, en este sentido, cómo el liderazgo ejecutó un rol importantísimo. Para partir de allí, ¿no? La estrategia, que la innovación forme parte de la estrategia y pueda apalancarse, la estrategia pueda apalancarse en la innovación. Entonces, cómo de repente el liderazgo facilita la estrategia, la estrategia se apalanca la innovación, la innovación, la innovación fortalece el liderazgo, ¿no? Por eso, digo, es un círculo virtuoso el que nosotros tenemos a los fines de poder implementar todo esto. Ahora bien, fíjense, en el medio de todo este proceso están las personas y estamos las personas. Por eso, hoy, este engranaje virtuoso, este círculo virtuoso, el liderazgo, la estrategia, la innovación, necesariamente debe tener a las personas en el centro. Este es un concepto que a mí me gustaría anclar, porque no son solo conceptos de liderazgo, conceptos de innovación, conceptos de estrategia, ¿no? Sino con las personas en el centro. Si definimos el liderazgo como la capacidad de influencia para que las personas se potencien, si definimos la estrategia como el proceso continuo de agregar valor en el tiempo para que las personas se potencien, si definimos la innovación como esa capacidad de crear nuevas ideas que generen valor, ¿no? Como para compartir un concepto para que las personas se potencien. O sea, son las personas las que van a transformar y las que vamos a transformar las empresas. No los conceptos etéreos de liderazgo, de la estrategia, de la innovación, porque eso es poner a la pelota fuera del campo real, que es el campo de la gestión de las personas. Esto digo como concepto ancla. Por eso, fíjense que en términos de la innovación Ana apareció distintas olas. Al principio la innovación estaba asociada con la tecnología principalmente, luego con los procesos, con el marketing, con la cadena de valor, con la open innovation y hoy es cultura de innovación. Por eso, a la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cómo afrontar este entorno de triple impacto que nosotros veíamos al principio? Y este contexto caracterizado por el mundo VICA, por la low-touch economy, por los cambios exponenciales, es con la palabra innovación. Pero ahora, ¿es innovación? Antes que nada, como estamos las personas en el centro, es cultura de innovación. Por eso, nos van a escuchar muchas veces repetir que no hay innovación sostenible sin cultura de innovación. Y la cultura de innovación hace que las personas estén y estemos en el centro. ¿Por qué cultura de innovación? Las empresas, cuando salimos a rodar y salimos a transitar el mundo, y definimos nuestra propuesta de valor diferencial, queremos ser competitivas. Ahora, ¿cuál es la única propuesta de valor en la cual nosotros creemos? Y ahí, la reflexión. Nuestros productos serán nuestra propuesta de valor diferencial, nuestros servicios serán nuestra propuesta de valor diferencial, y en realidad, la reflexión es a los productos y a los servicios en este mundo globalizado e hipercompetitivo, rápidamente se pueden copiar. rápidamente se pueden copiar. ¿Qué es lo que no se puede copiar? La cultura organizacional, y más específicamente, lo que no se puede copiar es la cultura de innovación. Por eso, fíjense que tan importante es asociar la innovación con cultura que lo que decimos es que la propuesta única de valor de nuestras empresas está relacionada con la cultura de innovación. ¿Por qué? Porque no se puede copiar. Por eso, el primer paso para poder innovar es poder fortalecer nuestra cultura de innovación. ¿Qué características tiene la cultura de innovación? En primer lugar, fíjense, podemos identificar a los intraemprendedores. Hoy por hoy, las empresas necesitamos de los intraemprendedores para poder desarrollarnos, para poder crecer, y para ser una empresa que permanentemente esté emprendiendo. Y en este círculo virtuoso del aprender, del emprender para poder transformarnos y así trascender. El aprendizaje compartido, el emprendimiento permanente para poder trascender en el tiempo es lo que hace que nosotros esa cultura de innovación luego se traduzca en una cultura emprendedora e intraemprendedora. No creo en este falso dilema de que los emprendedores tienen que emprender afuera de las empresas. Las empresas debemos abrazar, identificar a aquellos intraemprendedores para que puedan y podamos emprender dentro de las organizaciones. En segundo lugar, que esté centrado en las personas, como decíamos antes, la innovación la hacemos las personas. Por otro lado, que esté orientada a la acción. Como decía Aristóteles, que el hábito de la práctica permanente hace la excelencia. Bien, acá la innovación es práctica, es práctica, es práctica. No necesariamente tiene que ser, como decía antes, divulgar, sino ejecutar, hacer, arremangarnos, ensuciarnos las manos, digo, en este sentido, haciendo la innovación. impacto en la experiencia, hacer que la innovación tenga un alto impacto en la experiencia. Fíjense que nosotros creemos que en este mundo, en esta sociedad del conocimiento, como la bautizó en el año 90 Peter Dracker, quien fue el padre del management allá por los años 90, esta sociedad del conocimiento, hace que el conocimiento diferencial, que es la innovación, al aplicarse, pueda generar una experiencia distinta, tanto en nuestros clientes como en nuestros colaboradores. Por eso, hoy, decimos, ¿no? Que la innovación es la madre de la experiencia. No por casualidad, a la hora de innovar, las empresas, entre innovar en producto, entre innovar en proceso, e innovar en experiencia con el cliente, eligen primero innovar en experiencia con el cliente, porque saben que el impacto es un impacto bien positivo que tiene, y no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, porque también hay un impacto en la experiencia del cliente interno, que son nuestros colaboradores, donde nuestros colaboradores, más que colaboradores, o sea, voy desde la década del 70, los empleados pasan a ser colaboradores, y los colaboradores, en esta época del aprendizaje 3.0, en esta era de la colaboración, pasan a ser coelaboradores, ¿eh? Por eso, fíjense, digo, el impacto que tiene la innovación en nuestros colaboradores para que sean coelaboradores, ¿eh? El aprendizaje continuo, ya lo vamos a ver, pero el principal indicador de progreso a la hora de innovar, es ver qué cosas estamos aprendiendo nosotros, para que en este aprendizaje 3.0, nosotros podamos expandirlo, podamos democratizarlo y socializarlo, ya que en un equipo que aprende, ¿no? Se eleva la inteligencia colectiva, nuestras posibilidades de acción. Una característica de la cultura es una organización ágil, y una organización que se adapte, ¿eh? ya en este sentido ya sabemos, ¿no? Cómo en el origen de las especies, en el libro allá de 1859, ¿no? ¿Qué se decía? Que el que podía sobrevivir no era el más apto sino el que mejor se adapta, ¿no? Entonces, digo, hoy por hoy adaptarnos ágilmente es parte de la cultura de innovación. El adaptarnos ágilmente es el indicador de salida, la cultura de innovación es el indicador de entrada. El ser colaborativos, una esencia de nuestros tiempos, ¿eh? La colaboración. Y por último, ser creativos, ¿eh? Ser creativos, ¿qué significa? Si tuviese que compartir una fórmula de la creatividad, podría ser conocimiento más imaginación elevado a la diversidad, ¿eh? Como para compartir una fórmula. Mucho conocimiento, mucha imaginación, ¿no? Con los conocimientos que nosotros tenemos y bien diversos respetando todas las voces que puedan aparecer, ¿no? A la hora de activar el pensamiento creativo. Estas son las características de la cultura de innovación, entre otras. Fíjense que desde Innovis nosotros decía que no somos divulgadores solamente, ¿no? Si no somos también hacedores. y lo que hemos hecho fue diseñar una metodología para poder aplicar en forma concreta la innovación, ¿eh? Como decía antes, la innovación se practica, ¿no? Y hay un enfoque metodológico en el cual nosotros creemos, que nos ordena, que nos da un roadmap de aplicación. Fíjense, empieza por una concientización, que la concientización tiene que ver con, y acá ustedes habrán muchas veces escuchado este concepto del sentido de urgencia, ¿eh? Ya hay un autor, John Cotter, que tiene un libro que justamente se llama Sentido de Urgencia, ¿no? Pero yo quiero reemplazar, porque muchas veces la urgencia, cuando lo argentinizamos, digamos, ¿no? Es salir disparados, ¿eh? De hecho, no hagas lo urgente, hacer lo importante, ¿no? Es decir, ¿pero saben dónde quiero yo pararme? Más que en el sentido de urgencia, en el sentido de conciencia, más que en el sentido de urgencia. El sentido de conciencia es el que nos da el verdadero sentido de urgencia, para que al tomar conciencia de la realidad que nosotros vivimos, saber qué destino, qué ruta tomar y a qué velocidad tomarla, ¿eh? Por eso lo primero es ser conscientes de la importancia que tiene la innovación y en este sentido saber qué es innovar, por qué innovar, para qué innovar. Hay oportunidades para la innovación. La innovación es una mejora continua, ¿no? Es una disrupción. Entonces, empezar a hablar en nuestra organización, empezando por la alta dirección y por los líderes de la organización, para que haya una lengua franca de la innovación, para que todos hablemos lo mismo cuando hablamos de innovación. Lo primero es tomar conciencia, luego medirnos, saber cuál es nuestro diagnóstico, cuáles son nuestras fortalezas y oportunidades que tenemos en términos de innovar. Y ahora vamos a compartir la herramienta que nosotros tenemos. Luego, ¿no? La activación de los equipos de innovación, de forma tal de que la innovación se democratice esa práctica, en un equipo que es interdisciplinario, para luego activar la fase de la ideación donde lo que hacemos es potenciar el pensamiento creativo, darle valor al pensamiento creativo de nuestros equipos, para luego acelerarnos en proyectos. Ahí está la esencia de nuestra metodología y el enfoque metodológico. Y fíjense que lo abrazamos con un concepto de sistematización, incorporando tecnología, y también con un concepto de evolución, porque la innovación no se estanca. La innovación es un mundo vivo, es un cuerpo vivo que permanentemente está en evolución. Entonces, allí, compartir con ustedes este enfoque metodológico de siete pasos para poder innovar. Quisiera sumar, Marcelo, quisiera sumar solamente en el tema de la metodología, que cada una de estas fases que explicaba Marcelo, a su vez, se abre en una serie de conceptos, metodologías y herramientas propias. Lo interesante de esta metodología y que habiendo entrado ya en muchas empresas en estos años, es que ordena, genera una especie de roadmap o de estos pasos secuenciales, pero a su vez ordenados como para poder aterrizar algo que en general está en el abstracto y sobre todo cuando hablamos de cultura de innovación. Pues si miramos esta metodología y para los que estén trabajando ya la innovación, el proceso en sí, el proceso de innovación, es decir, definimos un reto, generamos ideas, generamos prototipos, llevamos a esos prototipos un testeo, los iteramos y los hacemos un piloto, etcétera. Eso está contenido en lo que sería la fase de ideación y de aceleración. Lo que en general se interpreta como proceso de innovación está contenido en esas dos fases. Pero ese proceso de innovación suelto, realizado en forma puntual, nos hemos dado cuenta con la experiencia y en el momento en que hoy está el mundo que se está tomando conciencia, que a veces termina siendo un intento aislado. O que hay equipos que de pronto están muy emocionados y exaltados porque van a implementar un proceso de design thinking como un proceso digamos de innovación y después eso queda digamos como esa sola experiencia. Esto hace que entonces sea necesario a ese proceso contenerlo dentro de una metodología más abarcativa que justamente empiece a trabajar con las personas porque detrás de cada proceso hay personas. Entonces si estas personas no están enfocadas, no están orientadas al propósito, no hay una dirección y un liderazgo involucrado y no hay una comprensión clara de una estrategia para qué estamos haciendo lo que hacemos, suele pasar que hay equipos frustrados o un poco desmotivados porque finalmente no entienden muy bien para qué están haciendo esto. Entonces la propuesta nuestra es metodológicamente abarcar todas esas capas de la organización para que se pongan en acción pero con claridad de por qué se hace lo que se hace y cómo vamos a hacer para que todas las personas realmente se involucren y comprendan que ese proceso de innovación está contenido dentro de algo mayor que es la cultura es la cultura ese territorio fértil que va a permitir que la innovación no ocurra de lo contrario son solamente talleres o intentos aislados que finalmente no llegan a ningún resultado de los esperados esto es lo que quería señalar para poder porque a veces preguntan dónde está dentro de esa metodología el proceso en sí mismo así que eso era lo que quería sumar muchísimas gracias Andy y esto hace que nosotros tengamos este concepto de que la innovación sea un proceso estructurado que nos permite implementaciones generalizadas porque la pregunta sería dónde innovar en todo y fíjense que en este sentido antes había un concepto de innovación 1.0 imagínense un triángulo de digamos competitividad no donde la base en la base estén los commodities que nosotros hacemos voy a poner un ejemplo no sé de un banco el commodity de un banco cuál es la apertura de una cuenta digamos entonces a medida que escalamos en valor luego viene la gestión de procesos más complejos no solamente de los comoditizados por ejemplo que tiene que ver y a lo mejor con algunas inversiones o a lo mejor con digitalizar la banca por ejemplo procesos más complejos a partir de allí que venía y viene lo que lo que es la gestión del conocimiento es decir nosotros a partir de la gestión de los commodities nos permite agregar valor para los procesos más complejos y nos permite al agregar más valor nos permite tener más conocimiento de nuestro cliente para luego poder innovar entonces fíjense que la innovación era un fin no era un medio mientras que en esta versión 2.0 no nos imaginemos un triángulo donde en el vértice superior estaba la innovación como fin sino nos imaginemos un círculo donde la innovación está en el centro y que radialmente está en cada uno de los procesos claves de las empresas relaciones humanas marketing venta producción etcétera es decir que hoy por hoy la innovación es el medio que nos permite a nosotros transformar y hacer más competitivos los procesos claves de nuestras compañías por eso el enfoque estructurado que permite implementaciones generalizadas con lo cual dicho este enfoque de la metodología que hemos diseñado pasar a compartir lo que es el índice de cultura e innovación nosotros con el apoyo del ministerio de ciencia y tecnología con el apoyo de la agencia Córdoba innovar y emprender con el apoyo del ministerio de producción industria y comercio de aquí de Córdoba hemos lanzado desde el año 2016 y presentado todos los años particularmente en el año 2020 lo hemos presentado allá por octubre noviembre hemos presentado el índice y de qué se trata este índice fíjense que nosotros utilizamos una herramienta que se llama InnoQuotient que es una herramienta que se diseñó Nora Comparto se diseñó en Babson College en Boston ¿no? donde dos investigadores hicieron todo un estudio de campo en alrededor de mil sesenta y dos empresas donde identificaron cuáles son los elementos claves que las empresas tienen para innovar a partir de ese estudio de campo generaron una plataforma ¿no? donde es una plataforma world class que hoy está presente en treinta países en más de cuatrocientas organizaciones y han pasado por esa por la plataforma más de setenta y mil encuestados ¿no? con lo cual digo la plataforma que nosotros utilizamos es una plataforma que es world class en este sentido donde tiene por un lado el rigor académico ¿no? de haberse realizado en una escuela de negocios en una de las escuelas de negocios más importantes en Estados Unidos por un lado con lo cual tiene un rigor académico el rigor científico de estar orientado a datos ¿no? concreto y no a percepción a datos ¿no? y por otro lado la aplicación global estos tres conceptos ¿no? de rigor académico científico y de globalidad hace que la herramienta tenga una riqueza muy interesante a la hora de aplicarla en cada una de las empresas nosotros en el año 2020 presentamos el índice de la Argentina donde 41 organizaciones más de 21.000 colaboradores pasaron ¿no? donde más de 5.000 encuestados con lo cual digo esto le da el rigor científico ¿no? en este sentido fíjense esta es como la esencia de la herramienta una pequeña partecita de la herramienta ¿no? donde hay claramente identificados 54 elementos ¿eh? donde hay 27 del mundo racional y 27 del mundo emocional ¿por qué? porque la innovación es acción pero no nos olvidemos que la palanca de la acción es la emoción con lo cual siempre hay un hacer pero siempre a un hacer está predecido por un emoción por una emoción por una predisposición al hacer ¿no? por eso fíjense que hay bloques concretos que tienen que ver con recursos procesos y resultados del lado racional y por valores conductas y clima del lado emocional con factores que a su vez esos factores tienen ¿no? elementos claves donde están esos 54 donde lo que hacemos es poder diagnosticar a partir de afirmaciones concretas ¿cuál es el resultado entre el 1 y el 5 de cada una de esos elementos ¿no? y donde nos da una propensión para la cultura de innovación que tiene esa organización en este sentido fíjense cuáles han sido las fortalezas organizacionales que hemos detectado en términos promedio en las organizaciones que han participado en primer lugar en términos generales y promedio ¿no? a las organizaciones nos gusta explorar ¿eh? explorar oportunidades de nuevos productos y servicios nos gusta la curiosidad este concepto de permanentemente ser curiosos y como la pregunta ¿no? empieza a ser un driver para poder tangibilizar la curiosidad que tenemos reconocemos que tenemos talentos internos dentro de la organización ¿no? donde a partir del conocimiento hay capacidad para poder transformar un liderazgo donde tenemos impulsores en nuestros líderes ¿eh? para poder transformar para poder innovar y tenemos la capacidad de poder generar resultados diferentes a partir de prácticas innovadoras estos son entre otros ¿eh? porque imagínense son 54 pero digo para compartir los 5 primeros en el ranking están estas 5 fortalezas organizacionales que tenemos ahora ¿cuáles son las oportunidades de mejora? ¿eh? y aquí van nos falta expertos así como tenemos talentos internos ¿no? las empresas en términos generales dicen que adolecen de expertos externos que los acompañen en la práctica y en el proceso de la innovación que no le asignamos tiempo suficiente para la innovación ¿eh? que pretendemos innovar en espacios donde con corbata saco y en una reunión de directorio pretendemos innovar digo no damos el espacio adecuado para poder innovar ¿eh? que de repente nos falta iniciativa así como habíamos dicho impulsores a nuestros líderes la iniciativa en todo en todas las empresas de la organización en todas las personas digo de la organización falta la democratización la práctica democrática la socialización de la de la innovación y por otro lado en términos generales se manifiesta el estudio de mercado que no hay entrenamiento suficiente para poder innovar ¿no? entonces fíjense esto hace que muchas empresas se paren en esta en esta situación creo en la innovación sé que tengo que innovar no sé cómo hacerlo ¿no? bueno y para eso la respuesta justamente es este roadmap que decía Andy recién este enfoque metodológico este proceso estructurado para facilitar aterrizar la innovación y no quedarnos solamente con el concepto ¿eh? fíjense que lo que hacemos nosotros y también vuelta al enfoque académico que nosotros le damos ¿no? porque tuvimos la suerte felizmente de estudiar en en Babson ¿no? con Jay Rago que es el creador del concepto de cultura innovación y hemos podido estudiar también con Joaquín Vila que es el director de innovación y estrategia y estrategia del IESE de la Universidad de Navarra en Barcelona ¿no? donde fíjense que lo que nosotros hacemos es hacer como una especie de macheo entre el índice de cultura innovación que se diseñó en Babson y la escalera de madurez de innovación diseñada por Joaquín Vila entonces fíjense que a partir de allí tenemos esta escalera donde tenemos la innovación inexistente ¿no? donde hay una como dice allí ¿no? donde hay una mínima orientación externa donde hay un cambio tardío y reactivo donde hay resignación más que aspiración ¿no? entonces fíjense va por allí hasta escalar a lo casual a lo ocasional a la buscada a la emergente la gestionada la optimizada y la excelente entonces fíjense lo que queremos compartir ya no solamente en la Argentina sino en la región ¿no? como de repente las organizaciones que menos midieron y las organizaciones que más midieron en términos de su propensión para innovar por su cultura ¿no? están siempre en la voluntad de la innovación ¿eh? llegando una a ser excelente la innovación pero básicamente el promedio fíjense que es un 3.27 sobre 5 ¿no? está en una innovación emergente es decir que nuestras organizaciones en nuestras organizaciones se persiguen oportunidades ya empezamos a identificar los primeros retos y proyectos innovadores ¿no? y empezamos a clarificar los conceptos las metodologías y la herramienta esto es lo que nos arroja el índice de cultura e innovación ¿y cuál es el objetivo? es que en Argentina cada vez más podamos dotarle de cuerpo a este índice para poder tener un aprendizaje mucho más colectivo y empezar a dar más datos a esta herramienta para poder justamente ver dónde están aquellas fortalezas y aquellas oportunidades de mejora si ustedes nos preguntan cuál es nuestro propósito esencial además de inspirar a las personas y a las organizaciones para su superación es generar una comunidad ¿no? de personas y organizaciones innovadoras para que a partir de un diagnóstico común identifiquemos fortalezas y oportunidades de mejora y que podamos aprender a partir de la práctica y aprender en forma colaborativa ¿no? hoy con la fundación del Tucumán y siendo ellos digamos los grandes iniciadores de todo esto ¿no? el objetivo es poder generar comunidades de aprendizaje donde la innovación se eleje pero haciéndolo en forma estructurada con una herramienta con un diagnóstico con identificación de los elementos claves y a partir de allí que circule el aprendizaje a partir de un hacer procedimentado a partir de un hacer metodológico ¿eh? por eso este concepto del aprendizaje compartido que eleva la inteligencia de los equipos que nosotros mencionamos antes para mostrar en este en este en este en este en 2020 ¿no? algunas empresas que tienen presencia en Tucumán ¿no? Ledesma que tiene una presencia protagónica en el norte o tarjeta naranja o la misma siglo XXI o fíjense como de repente Arcor que estuvimos trabajando en la planta de Arcor de Tucumán o Pintecor que tiene sucursales allí o de repente Gasnor y Gasmarket o el grupo Luchi y Citrusville con quien venimos trabajando desde entonces y actualmente en el tema de innovación ¿no? O Grido o la la regional de Tucumán de la Universidad Tecnológica que también hemos estado allí haciendo el índice hay empresas ¿no? y entre otras digo hay empresas que se han sumado donde varias de ellas tienen presencia y son bastante representativas del ecosistema productivo de Tucumán y del norte y también digo compartir algunos ya hemos escalado algunos clientes de Perú de Bolivia de Paraguay de Ecuador que nosotros también en los cuales hemos participado y donde tenemos la característica de que hay múltiples sectores lo cual eso lo hace riquísimo digo ¿no? a la interacción para ir finalizando y entrar al diálogo ¿qué aprendizajes capitalizados queremos nosotros compartir? ¿qué es lo que hemos visto en este transitar de la innovación? y cuáles son también algunas recomendaciones fíjense lo primero y hemos hablado ¿no? mucho del término cultura de innovación donde dijimos ¿no? que la cultura de innovación es esa lengua franca donde todos sepamos qué es innovar por qué innovar para qué innovar donde ponemos a las personas en el centro donde dijimos que no hay innovación sostenible sin cultura de innovación donde dijimos que la propuesta única de valor está centrado en la cultura de innovación porque nos pueden copiar nuestros productos y servicios pero no nos pueden copiar nuestra cultura de innovación ¿no? y en este sentido esto implica cultura implica un pensar diferente para un hacer diferente y un hacer diferente para un ser diferente ¿eh? allí está centrada la cultura de innovación por otro lado ¿no? el liderazgo y es el liderazgo es el que se impulsa a partir del compromiso de la alta dirección de la empresa ¿eh? donde ese liderazgo es el que enciende el entusiasmo por innovar y algunas características del liderazgo innovador primero que tiene que ser un liderazgo que esté al servicio de las personas ¿no? que dé el ejemplo que inspire que sea un liderazgo en 3D que permita tener una visibilidad del entorno ¿eh? no solamente microscopiar nuestro metro cuadrado sino periscopiar qué es lo que está pasando en nuestro entorno ¿no? para podernos nosotros anticipar un liderazgo que tome la iniciativa que con cultura de feedback y de feed forward ¿eh? no solamente ¿no? el feedback lo que hicimos hacia atrás y evaluar sino también calibrar expectativas del feed forward del para adelante ¿eh? y por último un liderazgo que sea humilde porque si hay un concepto que facilita la transformación es la humildad ¿eh? y en este sentido sí nosotros compartir en el tránsito que hemos hecho hemos visto a la alta dirección con cuatro grados de participación ¿eh? interesados informados involucrados y comprometidos si nosotros medíamos digamos otra vez ¿no? en el eje de las de las de las ordenadas de las y medíamos por ejemplo el interés y en el eje de las X de las abscesas medíamos el compromiso ¿no? veíamos que había un alto interés por la innovación ¿no? y un compromiso bajo a medio es decir en una matriz de dispersión podíamos situar ¿no? en un cuadrante inferior izquierdo ¿no? perdón en un cuadrante inferior superior izquierdo es decir un alto interés por la innovación che me encanta la innovación es glamoroso suena sexy innovar pero la verdad ¿no? hacelo vos digamos déjame a mí con mi agenda del día a día ¿da? pero ¿qué pasa? a medida que transitamos ¿no? el proceso y sobre todo el enfoque metodológico y ordenamos esa alta dirección en sus prioridades ¿no? ya la matriz de dispersión pasado el tiempo del proceso ¿no? ya se equipara el interés con el compromiso ¿no? con lo cual digo esto funciona en tanto y en cuanto ¿no? el liderazgo sea un liderazgo que esté implicado en el compromiso por la práctica de la innovación el modelo de gestión ¿eh? donde acá hacer una distinción entre la táctica y la estrategia ¿eh? habitualmente lo que nosotros decimos ¿no? que yo las grandes estrategias ¿no? se han transformado en pequeñas tácticas que sean flexibles dinámicas y validadas en el tiempo ¿eh? ¿y cómo enfocarnos? porque ya no se puede hablar pienso yo y esto por supuesto que es debatible de las estrategias a cinco años como se hablaba antes ¿no? hoy tenemos tácticas que estén validadas periódicamente y que sean flexibles pero allí que nos puedan enfocar ¿eh? ¿cuáles son los focos? estas cuatro cosas que yo manifesté al principio ¿no? los desafíos tácticos que nosotros tenemos que alimentan una estrategia ¿eh? los problemas que queremos solucionar los procesos que queremos mejorar las oportunidades que queremos aprovechar y los riesgos que queremos nosotros evitar allí está el foco y eso facilita el foco facilita luego interacciones ágiles que nos permitan generar una ideación activar el pensamiento creativo para luego terminar en proyectos de innovación ¿eh? la decisión tiene que estar basado en datos y ahí en este sentido este modelo de gestión que sea ágil ¿eh? por eso este este cuerpo que está lanzado con agilidad para poder acelerar ¿no? este proceso de innovar y acelerar el proceso de innovar muchas veces tiene que ver con cómo manejamos nosotros nuestras agentes y ahí recomendamos ¿no? empezar a pensar qué tenemos que hacer más qué tenemos que hacer menos qué tenemos que empezar a hacer y qué tenemos que dejar de hacer allí está la esencia de este modelo de gestión las nuevas competencias ¿eh? porque claramente lo que nos trajo hasta acá no nos llevará hacia donde nosotros queremos ir ¿eh? ya lo dijo Alvin Toffler que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer ni escribir sino aquellos que no sepan aprender desaprender y reaprender ¿eh? y ahí me quedo con dos metacompetencias en primer lugar la flexibilidad cognitiva saber justamente qué cosas tenemos que dejar de tenerlas como conocidas porque quedaron obsoletas y qué cosas tenemos que incorporar ¿eh? por un lado flexibilidad cognitiva y por otro lado la resiliencia entendiendo la resiliencia con esto de aceptarla ¿no? reforzarme ¿no? y apelar a la imaginación posible para poder hacer las cosas diferentes donde con los menos recursos que tengamos podamos hacer más ¿eh? esto de salir fortalecidos a partir de la de la adversidad ¿eh? por otro lado el diseño organizacional este diseño organizacional donde fíjense ¿no? medimos allí en el eje de las ordenadas la capacidad de explorar y en el eje de las abscisas la capacidad de operar entonces a partir de allí fíjense cuando ¿qué pasa? cuando hay una empresa que está con bajo nivel de exploración ¿no? y con bajo nivel de operación es una empresa que está quieta es una empresa que está pasiva fíjense cuando hay un alto nivel de exploración y un bajo nivel de operación es una empresa que está aventurera ¿eh? permanentemente viendo qué exploro ¿eh? pero como nos gusta decir dejemos de empezar cosas empecemos a terminar las cosas porque el progreso está en finalizar las cosas que empezamos y no en empezar más cosas que no terminamos digamos ¿no? entonces digo este concepto de la empresa aventurera ¿qué pasa? por el contrario cuando hay una alta propensión a la operación y una baja propensión a la exploración tenemos la empresa minera ¿eh? pero en algún momento la vaca deja de dar leche ¿eh? entonces tenemos que justamente ir a un alto nivel de exploración y a un alto nivel de operación que es la empresa ambidiestra ¿eh? que este es el diseño organizacional la distinción entre una empresa conservadora que es pasiva una empresa aventurera que permanentemente abre y no consolida una empresa minera que permanentemente explota lo actual pero no se dedica a ver nuevos desafíos sino que ir a una empresa ambidiestra ¿eh? el equilibrio luego la estructura ¿eh? cómo pasar de la estructura jerárquica a la estructura redárquica estos son los jugadores de nuestra empresa ¿eh? fíjense allí el pelado de negro soy yo ahí está Andy ¿no? ahí está Maximiliano que es el marketing manager está Ariel que es el gerente del contact center está Laura que es la gerente de relaciones humanas Marina que es la manager del Evoltis Academy Federico el gerente de tecnología bueno Daniela Janina es decir hoy esa es nuestra empresa nosotros tenemos una estructura redárquica no tenemos una estructura jerárquica por más que yo sea el CEO de la compañía ¿no? actuamos en red ¿eh? por eso pasar de la jerarquía a la redarquía darle jerarquía a la red y no a las tiras que tenemos ¿eh? por otro lado fíjense como un equipo interdisciplinario ¿eh? valorar la diversidad como de repente los equipos interdisciplinarios pueden ser catalizadores de la innovación es decir que vayan transformando y acelerando esa esa innovación ¿eh? como de repente tener a partir de los equipos interdisciplinarios una conexión entre los lineamientos y desafíos con la práctica innovadora ¿eh? no disociar lineamientos estratégicos con prácticas innovadoras sino que por el contrario asociarlos ¿eh? por otro lado la importancia de las competencias conversacionales ¿eh? acá otra vez ¿no? una foto de cómo hoy nosotros estamos conectados virtualmente pero al estar conectados virtualmente como decíamos antes ¿no? con este concepto de low touch economy bajo contacto pero alta conexión y somos como conversamos ¿no? en este sentido las competencias conversacionales ¿no? hemos comprobado que el lenguaje ¿cómo puede ser generativo o restrictivo ¿eh? como de repente el lenguaje es la acción y la acción genera ser este axioma de la ontología del lenguaje ¿no? el lenguaje es acción y la acción genera ser ¿eh? por lo tanto somos como conversamos somos como hacemos ¿eh? y habitar la pregunta como parte del lenguaje y esto implica ¿no? tener activada la escucha empática ¿eh? la curiosidad la innovación la imaginación la creatividad es la capacidad de hacer muchas preguntas y el estar y hacer muchas preguntas significa tener una escucha empática habremos ¿no? eh visto muchos cursos de oratoria pero hay pocos cursos ninguno de escuchatoria digamos ¿no? entonces digo en este sentido hacer que la que la escucha sea nuestra capacidad para poder elevar nuestra nuestra competencia para poder conversar ¿eh? y hoy las competencias conversaciones no solamente tienen que ver con lenguaje tienen que ver con cómo hablamos también ni cómo escuchamos tienen que ver también con cómo sentimos entonces fíjense cómo de repente así como el lenguaje es acción y la acción genera ser hay un otro axioma que es la palanca de la acción es la emoción entonces cómo de repente que emerjan emociones como la confianza como la vulnerabilidad como la empatía son vitales a la hora de poder practicar la innovación y por último ¿no? cómo estar nosotros con foco en este propósito que yo les decía antes ¿no? el propósito de largo plazo a una expensas de las circunstancias de corto ¿eh? y esto significa generalmente ¿no? nosotros nos lanzamos a solucionar algo y allí la secuencia que recomendamos es tener claro el propósito para que todas nuestras decisiones estén enfocadas en nuestro propósito y luego enamorarnos primero del problema para luego lanzarnos a la solución ¿eh? con lo cual digo esta es la recomendación respecto del propósito hasta acá la presentación y por eso dejar cuatro ideas fuerza lo primero que no hay cultura de innovación sin innovación perdón no hay innovación sostenible sin cultura de innovación ¿no? es decir lo primero por eso la clave es la sostenibilidad ¿no? de la innovación y el insumo es la cultura segundo que el nombre del juego es colaborar la colaboración nos permite a nosotros co-crear y fíjense yo le hablé recién de una secuencia ¿no? cómo el conocimiento en esta de hecho se acaba de sancionar ¿no? la ley del conocimiento de los servicios basados en el conocimiento entonces digo ¿qué importancia tiene el conocimiento? ahora el conocimiento diferencial es la innovación cómo la innovación genera buenas experiencias a nivel interno y externo que las buenas experiencias nos permiten colaborar entonces fíjense cómo el conocimiento está al servicio de la innovación la innovación al servicio de la experiencia y la experiencia al servicio de la colaboración ¿eh? luego que la innovación es un proceso colectivo y evolutivo ¿eh? no es un proceso no es un juego no es un un partido de tenis es un partido de fútbol un partido de rugby es un partido de básquet digamos acá es colectivo el juego ¿eh? no es individual para que sea evolutivo y finalmente que la transformación comienza por las personas por eso nosotros hablamos de cultura ¿eh? la cultura potenciada por el mind flex de las personas que integramos la organización ¿eh? hasta acá la presentación ¿no? eh agradecerles y por supuesto eh abiertos a las preguntas eh que puedan surgir a los comentarios ¿eh? que puedan surgir ¿eh? así que muchas gracias ¿les parece que deje de compartir pantalla? ¿eh? así nos vemos sí me parece mejor bárbaro ahí estamos no sé si quieren hacer alguna pregunta respecto de la presentación de Marcelo quiero contarles cuál es la idea que tenemos de trabajo conjunto digamos para para los que estamos acá y a otras empresas y organizaciones que queremos sumar también sí Fedora sí Marcelo bueno excelente y muy clara la presentación dos preguntas primero un pensamiento que uno tiene que a veces uno piensa que la innovación está íntimamente relacionada con la tecnología y por consiguiente es muy caro y entonces nos quedamos sin avanzar ese es un concepto que a veces lo tenemos desde siempre y por el otro el índice de cultura innovadora ¿cuánto tiempo lleva? depende la organización el tamaño bien muchas gracias Fedora respecto a lo primero es cierto ¿no? habitualmente la innovación implica comprar nuevas tecnologías aplicar nuevas tecnologías y en verdad si uno se pone a ver las tecnologías son operadas por las personas no sé ustedes pero hemos tenido nosotros la posibilidad de ver empresas que han incorporado nuevas tecnologías que después no han podido o se han ralentizado la incorporación de las tecnologías on-going en el tiempo con lo cual si no hay cultura e innovación no importa si la tecnología no importa si el proceso no importa lo que uno la iniciativa que tenga si las personas no si todas esas cosas no se apalancan en las personas en la cultura a la larga no funciona y respecto de lo que preguntas el índice de cultura e innovación que seguramente lo va a comentar Alberto pero digo todas aquellas personas que que quieran adentrarse un poquitito más en cómo es desde ya escríbanle a Alberto donde lo que hacemos es hacer un discovery hacemos un zoom no vemos la necesidad y hacemos algo bien bien a medida pero básicamente es la la metodología es por un lado que la empresa tenga un interlocutor válido para que podamos interactuar en el diseño de la estructura de un organigrama porque lo que hacemos nosotros es adaptar nuestra plataforma tecnológica al organigrama de la compañía para luego a partir de allí al personalizar la plataforma según la estructura de la empresa habilitamos un campus donde giramos ¿no? a las personas que ustedes nos digan un link para que se suban y contesten en 15 20 minutos máximo 54 afirmaciones entre el 1 y el 5 ¿no? luego todo eso nos vuelve y lo procesamos y emitimos reportes que tienen que ver con un reporte cuantitativo donde vemos cada uno de los 54 elementos qué nivel de madurez tiene según su cultura ¿no? de innovación por poner un ejemplo la curiosidad bien hacemos una afirmación concreta vinculada con la curiosidad y cada uno va cliqueando ¿no? según su interpretación entonces a partir de allí lo que hacemos es el informe cuantitativo donde vemos como dos estadios un estadio de según el organigrama y otro estadio según las distintas jerarquías que tengamos por poner un ejemplo en la administración vemos que el promedio es tanto el que menor es tanto y el mayor es tanto digamos pero también vemos que o back office o mandos medios o jefes o gerentes o directores de forma tal de poder tener un cruce entre departamento por departamento y un cruce también a nivel jerárquico diciendo en este sentido que todas las son todas las las encuestas son anónimas ¿no es cierto? y que puede participar toda la organización o puede participar una parte de la organización por poner un ejemplo tarjeta naranja son más de 3.000 colaboradores pero participaron 280 que son los colaboradores vinculados con experiencia y cliente por ejemplo expreso lancioni son alrededor de 120 personas las 120 participaron grido todos participaron las andy 380 ahí quisiera sumar algo si bien se puede hacer la encuesta por departamentos o por áreas por una cuestión de foco que decida la organización siempre la recomendación es que sea una encuesta total porque cultura somos todos es muy difícil medir cultura de toda una organización a partir de solamente un área en algunos casos como manifestaba Marcelo fue una cuestión estratégica por un tema de aceleración de los procesos a partir de un área que fuera como la puntera o la pionera pero si la idea es medir nuestra cultura de innovación para ver dónde estamos parados cuáles son nuestras fortalezas y oportunidades mejoras para a partir de ahí generar un plan de acción estratégico entonces la recomendación es a toda la organización porque son todos los que componen y los que perciben digamos esas prácticas habituales de la empresa en ese sentido y contestándole a Fedora los tiempos en este proceso que marcó Marcelo pueden ser aproximadamente de tres a cuatro semanas porque hay un tiempo de recopilación de datos un tiempo de apertura de campus que generalmente es dos semanas pero algunas empresas contestan rapidísimo otras se dilatan un poquito más y después ya el tiempo de cierre que es con la digamos la devolución ya bien personalizada de todos esos resultados cuantitativos y cualitativos porque es muy rico es riquísima la información que se obtiene y que las empresas la aprovechan no solamente para encauzar sus iniciativas de innovación sino también para cruzar datos por ejemplo es común que crucen los datos del índice con los datos de las encuestas de clima y ahí les empieza a cerrar mucho más todo lo que es digamos el abordaje de la percepción y la transformación cultural porque finalmente siempre son las mismas personas de las que estamos hablando pero desde digamos estas percepciones diferentes sí y ahí como para complementar y finir de hacer con esto es un informe cuantitativo un plan de acción recomendaciones un plan de acción y un benchmark a nivel internacional que allí por ejemplo me recuerdo que el siglo XXI quería saber cómo estaba su índice de cultura e innovación comparado no solamente con el promedio de toda la base de datos con esas 400 y pico de organizaciones sino además con el conjunto de universidades y así sucesivamente es decir hoy por hoy nosotros tenemos esa fortuna de poder contar con una base de datos de más de 400 organizaciones en más de 40 países con lo cual esto lo hace como yo decía no solamente world class sino con un rigor académico un rigor científico orientado a datos y una aplicabilidad global gracias gracias fedora alguna otra pregunta bueno le cuento cuál es el sueño en realidad es tener un índice de cultura de innovación de Tucumán con lo cual lo que pretendemos de las fundaciones es que la mayor cantidad de empresas y organizaciones se puedan sumar para tener este diagnóstico de partida vamos a empezar a encarar un sistema un proceso de instalación de la innovación a partir de de la metodología que nos asegure que realmente vamos a ir avanzando que quede con la como hablaba por el la escalera con la innovación voluntaria digamos o planteada digamos con esa voluntad de innovación pero que muchas veces no se termina concretando entonces este desafío evidentemente depende de distintos cuando cumplir con este sueño depende de muchas cosas entre ellas el tema de recursos porque habrá organizaciones que podrán acceder fácilmente esto no es algo que sea muy oneroso pero tiene en generar un costo pero la cuestión es por eso queremos ver cómo podemos hacer a partir de involucrar capaz que hasta algunos programas del gobierno o algunas acciones de sponsoreo para poder trabajar en este tema de poder tener a nivel de Tucumán este índice ya descartamos que las empresas que para las empresas es fundamental esto si hay que dejar de hablar de innovación y empezar a concretar el tema de innovación y sobre todo en este contexto que ha descrito Marcelo yo creo que en muchos casos es necesario por una cuestión de sobrevivir digamos o sea de el tema entonces desde la fundación vamos a hacer todo lo posible para facilitar el acceso de todas las empresas hasta que estén interesadas en esto por eso el tema es como decía Marcelo que se contacten conmigo puntualmente y vamos a ver cada situación y vamos a ver cómo manejarla la idea es sumar organizaciones en este proyecto por eso agradezco la presencia de 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 por el tema del IDEP y el tema de las universidades que entendemos que son fundamentales también para para encararlos porque entendemos que en definitiva este es un proyecto no tienen nada que pueda discutirse desde un punto de vista ideológico desde un punto de vista de que de bandería política nada por el estilo esto es algo que si nos lo proponemos como como provincia todos deberían sumarse digamos esa es la la cuestión aquí que lo que le propongo es esto que se contacten conmigo aquellos que tengan la inquietud de ver cómo poder involucrarse en este en este proceso les voy a poner pues para los que no tengan en forma de solicitar mi número hasta el número de la fundación que les han mandado los mensajes no es 3 81 5 20 55 45 el whatsapp hoy día es la mejor forma de comunicación la más rápida así que les dejo esa esa inquietud para todos ustedes y por supuesto ya agradecerle a Marcelo siempre sus presentaciones me dejan cada vez más con la boca abierta digamos ya aprendo aprendo bastante y tiene una claridad que le admiro así que esta grabación esto va a quedar grabado está quedando grabado para que aquellos que quieran compartirlo lo hagan y en este sentido vuelvo a plantear una una consigna que la vengo repitiendo desde el año pasado y esto les pareció bueno compartanlo o sea esa es la armemos esta cadena de favores que lleve a que en definitiva entre todos vayamos mejorando nuestra realidad y la realidad de los de de la gente que que tenemos cerca en particular dentro de de la provincia así que muchas gracias por participar gracias de vuelta a Marcelo y a Andy en particular y estamos en contacto gracias muchas gracias muchas gracias Alberto muchas gracias a todos de parte nuestra de Andy mío decirles el entusiasmo que tenemos de siempre hacer cosas con la fundación del Tucumán nos sentimos cordobeses pero también tucumanos así que realmente nos 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 da nos da mucho placer y yo al principio hablaba de cómo hoy es la era del aprendizaje 3.0 que es el aprendizaje compartido ahora el aprendizaje no cambia el mundo cambia las personas y somos las personas quienes transformamos el mundo por eso la innovación nosotros la vivimos no solamente como una idea de transformarnos como personas transformar nuestros espacios nuestras organizaciones ya sean el sector público las universidades el sector privado lo que sea sino también de hacer un aporte para poder transformar el mundo así que eso es lo que nos inspira a nosotros y ese es nuestro propósito así que con gusto a aquellas personas que estén interesadas conversamos vamos a hacer un zoom y vamos a a ver cada caso para ver cómo podemos nosotros contribuir a la innovación y contribuir a la transformación así que muchísimas gracias a todos vamos a hacer un zoom y vamos a hacer un zoom